Música Operación desarrollada por tropas de la 16ª Brigada, específicamente Grupo GAULA-Casanare, tropas de la Fuerza Tarea Quirón, donde se logra el rescate del señor Eneas García, quien había sido secuestrado por delincuencia común el pasado 29 de febrero en el municipio de Arauquita. Un trabajo que se venía desarrollando por medio de actividades de inteligencia y que permite realizarse con un gran éxito operacional debido a la ayuda de la población civil que nos suministra información de manera oportuna. Se exigían 300 millones de pesos por devolver al ganadero oriundo del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, y hacían parte de un grupo de delincuencia común. Música 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 Música